Recomendaciones de carácter psicológico para pasar las fiestas de Navidad y fin de año en Grata Unión Familiar. Todos los años al llegar el mes de diciembre, se vienen los momentos de celebración y de la grata y franca unión familiar, para eso es importante el cariño mezclado con los valores que estimulan y determinan dichas circunstancias, enseñar desde bien pequeños que lo importante no son los regalos, sino construir la reunión de familiares y amigos a través de la construcción de grandes y maravillosos momentos para recordar, para convertir en memorables e inolvidables. Pero a todo esto repasemos algunas buenas ideas, consejos o recomendaciones para considerar en estas fechas que se suponen deberían de ser de paz y alegría. El primer paso para disfrutar de una noche buena en familia de forma feliz y armoniosa es dejar a un lado el estrés y la tensión, muy común durante estas fechas. Los regalos, la preparación de la comida, la reunión familiar son elementos que siempre nos tensan, por eso lo mejor es comprar los regalos con calma y anticipación, preparar la cena con la ayuda de tu familia y disfrutar de la fiesta sin pensar en que debe salir perfecta. Hay que aprender a ser político en cualquier reunión familiar. Las fiestas navideñas implican muchas veces encontrarnos con familiares de cuya compañía no disfrutamos, en esos casos recuerda que es solo una noche, que ser amable no te matará y que es necesario mantener una actitud política para que la noche transcurra en calma. Paciencia, paciencia y más paciencia. Si no te llevas muy bien con tu madre, si tu hermano siempre consigue sacarte de tus casillas, si tus suegros no son gente precisamente entrañable, respira profundo y piensa en positivo. Evita a toda costa las malas caras y las actitudes negativas, que solo dificultarán la velada y harán que la Navidad en familia no sean a reunión agradable. Cuando llegue el momento de recibir los regalos hay que vigilar nuestras reacciones y las de los más pequeños. Es importante recordar que los presentes son simbólicos y que no siempre nos gustarán, por eso sonríe y agradece. Si se trata de un regalo inútil o que sabes que jamás usarás ya verás qué hacer con él. Explica a tus pequeños la importancia de ser agradecidos para no herir los sentimientos de sus familiares. No hay familia perfecta, y muchas personas aprovechan las reuniones navideñas para sacar los trapos sucios al sol. No caigas en el juego ni en la tentación, es mejor respirar profundo y quedarte callado, cambiar el tema, invitar a disfrutar de la noche o simplemente hacerte el sordo que encadenarte a una discusión necesaria. Si las reuniones en tu casa crean ambiente de fiesta, unión y celebración que reduzca al mínimo la posibilidad de tensiones. Permite que tu familia aporte lo que desee a la cena, coloca música alegre, anima a tus invitados a conversar, bailar y sonreír. Invita a tus hijos, si los tienes, a compartir alegremente con la familia. Recuerda que las personas mayores merecen consideración y atención. Hazla sentir cómoda si no la descuides durante esta fecha tan importante. La Navidad es una sola noche al año, por eso enfócate en disfrutar junto a tu familia dejando las tensiones y hostilidades a un lado para disfrutar de esta fecha en la que compartir junto a nuestros seres queridos es la principal prioridad. Link fuente. Fiesta dotum comodoc com web link. Algunas otras ideas a destacar cuando se tienen problemas para fomentar el espíritu navideño ya sea de forma individual pero también en familia. Es por ejemplo acudir a los clásicos navideños animados y algunas películas referentes a la época que nos hagan sentir divertidos y con buenos ánimos para practicar la fraternidad, la caridad y por demás altos estándares de la época. Aunque a decir verdad puede empezar con pequeñas cosas y pequeños pasos, recuerde o reviva cosas que le hicieron sentir muy bien en alguna Navidad, y luego asocie su significado con familiares y amigos, asista a actividades que le agraden y que se encuentren sumamente concentradas desde ese espíritu navideño como festejos de fin de año, inauguración de árboles de Navidad y sus respectivas actividades. Entiendo la perfección que en esta época en determinadas ocasiones sienta que deba decir, si yo en esta época no me siento con espíritu, pero al final nada cuesta con intentar sonreír y disfrutar de las cosas buenas que al final si sabe con toda certeza que tiene. Felices fiestas te deseamos en Revista Psychotuff.